¡Nosotros somos la ZUNA HITO! ¡Felicero! Hasta el día 19 estamos aquí en la Casa del Diarra con un poquito por acá de visitar la ciudad de México y están muy preparados en la fiesta del arte ¡Felicero! 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 Hasta un garba cae, no manches. 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 Aunque son ronda. Pero como si luego. y bueno, última vista. muy bonito desde arriba. AmTH. Número 20 estamos aquí en la Basílica de Guadalupe. No había tenido la oportunidad de venir Así que se las muestro También a los que no han podido venir Y por lo pronto Podemos admirar muy bonitos edificios Mucha gente Bonito paisaje Arquitectónico Chicos ¿Qué día es ahora? La tarde Hoy es lunes 30 de julio Estamos en el Zóndalo Es el día número 20 De nuestro viaje Y pues estamos aquí en el Zóndalo Y pues aquí estamos todos sentados Hechos bolitas No sabemos qué rayo Estamos sentados así Con los pies cruzados Estaba esperando a una miren Este es día número 21 Supervideorgano y estamos aquí en la plaza Del entretenimiento del videojuego Y sí que lo es Vaya, vaya De verdad que tienen que venir Hasta incluso los que hacen cosplays Aquí pueden encontrar hasta sus disfraces Y un montón de cosas más Donde también podemos encontrar Todo tipo de películas De anime japonés Anime americano Etcétera, etcétera Además de también Pues todo lo referente a videojuegos Computadoras Está más que genial, ¿verdad? Hace rato Vamos a dar un recorrido Por allá Por Bellas Artes Bueno amigos Estamos aquí en el día de nuestro viaje Y aquí estamos en la pulquera Los Belistas Por fin encontramos una pulquera De Nato Buscarla Y estamos degustando De este pulque Que sabe muy bueno La verdad Con el Tom El Braulio El servidor Y pues Los que están descansando Que sigan descansando Nosotros estamos disfrutando del pulque Ahorita son las Es la una de la tarde Y nos preparamos para seguir Caminando y buscando Salud Salud Vamos a tomar fotos Hola amigos Este es el día número 21 Yo soy parrillo órgano De la cuna Itzon Y aquí estamos en la Plaza Reforma 222 Como pueden apreciar Es una plaza de tres pisos Muy bonita Donde pueden encontrar Muchos árboles Muchas tiendas Departamentales Tiendas donde venden Ropa fina De lo más caro Que puedan encontrar Ahorita vamos subiendo Aquí unas escaleras Eléctricas Aquí si hay tecnología Señores Muy bonita vista Pueden ver por allá Una pantalla En forma circular Aquí la estoy enfocando Claro que sí Nunca había visto Algo parecido Es algo Sorprendente Bueno Aquí tenemos Lo que es el elevador Un elevador de esos Pues que Son de cristal Son de cristal Estos elevadores Se pueden ver Pues lo que hay Cuando estás subiendo Y bajando Que hay un Sambors Un Soho Un Sara Home Un Tommy Healy Fine O sea Puedes encontrar Lo más nice Aquí Si tienen dinero Amigos Se los recomiendo Vengan de compras O se olvide Venir a comprar Y bueno Qué más le puedo decir Está genial Yo si tuviera mucho dinero Me la pasara comprando Pero como no lo tengo Pues ni modo Le tengo que resignar Por bobear y bobear En fin Bueno amigos Todavía estamos aquí En la ciudad de México Día 21 Estamos en el ágeo de la independencia Apreciando un bonito paisaje Una tarde nublada Y podemos ver Cómo hay bonitos edificios Y nosotros aquí Disfrutando de esta Bonita tarde Claro que sí Quién sabe Si volvamos a estar por acá Y le damos las gracias A Dios Que todavía Nos perponce la vida Vamos a seguir Por acá Nuestro trayecto Porque ya el día de mañana Salimos A la ciudad de Puebla Si no es que ahora En la noche Por el momento Nos dirigimos Para acá Hacia el ángel Del monumento De la independencia Donde toda la gente De aquí viene Viene a admirar El ángel De la independencia Quizás porque Sienten Se sienten Más independientes Cada vez que se acercan A él Quién sabe Cuál será La leyenda Pero vemos Un movimiento Muy majestuoso No hay ninguna leyenda Para eso ya Buenas tardes amigos Este es el día Número 22 De nuestro viaje Soy partido Organo La Tuna Itzon De Ciudad Virgón Sonora Y nos dirigimos Ahora Rundo a la ciudad De Puebla Con nuestra amiga Sarai Ahora Estuvo bien suave el día Pues que nos invitaron A comer Nuestro Nuestro amigo El Tuno Chinchillas Entonces Entonces Pues ya de aquí La pasamos Bien curada Esperemos que Nuestro viaje Continúe siendo Lo mejor Pero me despido Y hasta la próxima Y hasta la próxima Hola que tal Buenos días amigos Ahora es el día Número 23 Venimos aquí A la ciudad de Puebla Ya estamos por acá Y podemos ver aquí El teatro de la ciudad Aquí está una plazuela Por allá está la catedral El edificio de gobierno Entre varios edificios Más respeto